Tornazo, 5 metros entrepuntas Tornazo Qué belleza, aparte moderno, una máquina moderna No, no tuvo uso esto, esto no tuvo uso Qué lástima la fábrica esta, qué lástima ¿Qué la compran los alemanes esto? Sí, sí Qué máquina hermosa Esta parte prácticamente no tuvo uso Me dijo que habían hecho 3, 4 equipos y después no lo usaron nunca más Qué bárbaro, increíble Cómo las empresas esta, ¿no? Sí Cómo las empresas esta, ¿no? Sí 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 Sí